Qué gran lucha señores, Cody Rose se llevó una buena victoria y heli deseado, todo lesionado, aquí te vamos a contar todo lo que sucedió, así que quédate hasta el final, ya te debes regalar un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, arrancaba esta lucha, Cody representaba una lesión del pectoral derecho, y la verdad fue un riesgo total para él, y esto se llama como ética deportiva, porque obviamente pues se riesgó por completo, luego de esto tiene que pasar por el doctor, no sé si es una cirugía o no, no soy bueno en medicina, pero lo más seguro es que Cody Rose tenga que entender que esto se le está, se le está escapando de las manos, pero al final fue una lucha muy impactante amigos, de principio a fin, qué grande es Cody, la verdad hoy demostró porque es de los más grandes luchadores de la WWE y del mundo actual en el wrestling, mis respetos para Cody Rose que lució, y Seth Rollins también nos regalaron una lucha, me recuerda mucho a la lucha, no sé si recuerdan en Crown Jewel, cuando se enfrentó Edge vs Seth Rollins, el mismo nivel fue, el mismo nivel, el mismo nivel de lucha fue de principio a fin, con palos de Kendall, con escaleras, con sillas, con mesas, también con unos martillos, y definitivamente Cody Rose hizo lo que pudo, con un brazo, luego pues fue una lucha mano a mano, que literalmente tuvo que sacar adelante, y esto le bastó para llevarse una buena victoria, tackle, sacó el lazo de Triple H, y antes de eso, los dos hicieron un pedigree, el mismo, Cody Rose hizo un pedigree, y aplicó varios impactos finales, varios giros para llevarse la victoria, pero aún así, Seth Rollins no se rendía, al final de cuentas, usó el mazo para llevarse la victoria, y al final, con su impacto final, cantó 3, y hay victoria para Cody Rose, que obviamente pues, va a tener que ahora ver qué va a pasar con su salud, porque lo que hizo hoy día, fácil, le pudo haber costado la carrera en WWE. Amigos, fue una noche increíble en Harding the Cell, con Cody Rose, coméntanos qué te pareció esta noche, y esta lucha, que para mí fue la mejor de este gran evento. Deja tus comentarios, si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado, sobre todo lo de WWE. Gracias. 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 Gracias.